Bienvenidos, saludos y todas, nuestros socios y representantes del área de recursos humanos de las empresas que por supuesto forman parte de la membresía de ARITAC. Bienvenidos a esta que es la décima primera junta mensual de socios ARITAC 2022. Como usted puede darse cuenta, estamos aún a abrir y cerrar de ojos para concluir con nuestro 2021. Seguramente ya estamos en temas de planeación, de balance, de reajuste y listos con toda la energía para que podamos tener un 2023 fabuloso. Y hoy de manera muy especial, les pido a quienes están ingresando si pueden tomar por favor sus lugares, vamos a hacer una actividad distinta a la que hemos organizado en otros meses. Todo esto dentro del marco de la celebración del día 2 de noviembre, una celebración mexicana, una tradición mexicana importante para todos y todas, tenemos que recordarnos a nuestros fieles y frutos. Nuevamente les invito por favor de manera respetuosa que puedan colocar su técnico en el modo de silencio y colocarse en sus lugares. Y bueno, como primera actividad del día, que pida de la fecha muy cercana que todavía nos encontramos en el día 2 de noviembre, deseamos en nombre de Arita, dedicar, fíjense bien, para que nos podamos sintonizar con esta energía y que seguramente llegue a donde deba llegar, vamos a dedicar un minuto de aplausos y memoria de todos nuestros socios, compañeros y familiares que ahora han trascendido y en otros momentos han trascendido para recordarnos desde aquí. Empezamos este minuto de aplausos, compañeros. Vamos a aprovechar la nueva introducción con nosotros y recordar cada una de esas personas especiales que en los últimos años han tratado ya con nosotros sobre nuestra energía y su presencia en el corazón de nosotros. Ahí están esos últimos segundos para que lleguen hasta aquel recono, nosotros creamos que está para uno de esos seres que nos entregaron su energía, cariño y corazón. Para ellos, por este minuto de aplausos, muchas gracias. Y con esa energía cargada y seguramente muy bien acompañados, porque ya nos trajimos a nuestra mente y a nuestra presencia, queremos agradecer enormemente a los invitados especiales y expositores que nos acompañan o quienes ya están presentes y quienes están en rumbo y en camino para acompañarnos. Mencionaré a continuación entonces quienes serán los expositores de hoy. Nos acompañarán el contador Erwin Jorge Alzaica Uribe, comisionado estatal de para la protección contra riesgos sanitarios. También el doctor Pablo Alonso Carrillo Regino, quien es director de promoción económica del Ayuntamiento de Tijuana. De igual forma, el ingeniero Agustín Avarúa, de la empresa Proteus. Nos acompañan ya Marta Palagrava, de la Universidad de Tijuana, el licenciado Ornos Curías, coordinador de capacitación y desarrollo de AITAR y claro, nuestra arquitectura, nuestra arquitectura, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra y la presidenta de AITAR y por supuesto integrar desde el comité de AITAR. A cada uno de los socios también les agradecemos su presencia y les quiero recordar aquí algunos de los avicios que ya conocemos que con el objetivo de compartir las buenas prácticas y estrategias que fortalezcan e impulsan el desarrollo y desempeño de las funciones precisamente de especiales. Gracias. 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 Tenemos que celebrar, abrazar y apapachar a todos los cumpleaños de este mes, están viendo ustedes en la pantalla los nombres de cada uno de ellos, tomen la captura de pantalla, si los ubican, mensajito, llamadita, intención, buenos deseos para que esta nueva vuelta al sol puedan tener grandes glóbulos y disfruten su celebración. Después de esta felicitación, si ya vi que ya identificaron algunos para que les puedan enviar su felicitación, como primera participación esta mañana, tenemos o invitamos al licenciado Augusto Frías, quien es coordinador de la capacitación y desarrollo de ARITAC para que nos presente el proyecto de titulación por experiencia laboral alineando el acuerdo 286 de la CERN. Muy buenos días, qué gusto verlos por acá el día de hoy y para iniciar esta parte quisiera que pudiéramos pensar en nuestros colaboradores en cada una de nuestras empresas socias. Piensen ahorita en todas estas personas que quizás tienen mucho tiempo trabajando con ustedes, personas que han tenido una larga trayectoria en su empresa, dominan a cabalidad los puestos de trabajo en donde están y están totalmente listos para una nueva oportunidad dentro de sus organizaciones. ¿Los visualizan? ¿Ya tienen idea de quiénes son esas personas? ¿Le vienen a la mente algunos nombres de personas que tienen esa característica? Bueno, esas personas muy probablemente no han tenido la posición o no han tenido la oportunidad de avanzar en su carrera, precisamente por tres motivos principales. Si me apoyan allí con la presentación, que creo que no se mueve de este lado, ahí está. Precisamente estas serían las tres razones principales. La primera, son personas que tienen la preparatoria terminada, pero que no han podido continuar hacia un proceso de licenciatura. Otras personas son las que tienen algunos estudios truncos de una licenciatura, pero no han podido terminar por diversas circunstancias. Algunas veces temas de tiempo, temas de dinero, temas de disponibilidad o simplemente problemas incluso con el programa académico. Y tenemos a otras personas que están en nuestras organizaciones que tienen una función dentro de la organización, pero su preparación es otra. Entonces, por ejemplo, tenemos a gente en el área de finanzas, de facturación, de cuentas por cobrar y a lo mejor son licenciados en Derecho. ¿Sí? Nada que ver una cosa con la otra. O tenemos a gente que se dedica a lo que es la parte de import-export, está en toda la parte de aduanal, pero resulta ser que lo que estudió fue comunicación. ¿Sí? Y por las circunstancias han venido desarrollando experiencia en estas áreas, pero no tienen un título que las vincule hacia esa función en particular. Y es precisamente por eso que justamente trabajando con lo que es la experiencia laboral, si me apoyan allí en la lámina, porque de alguna manera creo que esto no me está apoyando, pues tenemos allí lo que son, si la persona tiene más de tres años de experiencia, podemos lograr que se pueda titular. ¿Por qué? Porque la experiencia que tiene esta persona, pues va a permitirle obtener el título oportunamente. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nuestra organización, en este caso Aritac, está desarrollando un convenio para titular a las personas por experiencia laboral. Y estamos completamente seguros de que este proyecto en particular va a revolucionar la forma en la que trabajamos con nuestros colaboradores. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. En este caso hablamos del Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, que es la titulación por experiencia laboral. Básicamente, ese es un proceso mediante el cual se realizan las evaluaciones pertinentes a nuestros colaboradores para validar que tengan los conocimientos necesarios para optar a un título profesional. No importa cómo hayan adquirido ese conocimiento. Bien sea que sea una carrera trunca o bien sea que tengan una práctica laboral o que los hayan adquirido de una manera autodidacta. El Acuerdo 286 nos permite apoyar a estos colaboradores en ese desarrollo. Y es precisamente allí donde arranca nuestro proyecto en Aritac. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. En este caso, nuestro proyecto lo que busca es generar que en cuatro meses nuestros colaboradores estén listos para optar a un título profesional. Y en este caso estamos hablando de que vamos a arrancar un programa de formación en el mes de enero con cuatro meses de preparación. Estos cuatro meses van a tener un curso especializado, un curso intensivo de 48 horas a razón de tres horas por semana. Pregúntese, su colaborador quizás no se pueda comprometer a una carrera de tres o cuatro años, pero podría comprometerse a tomar una formación tres horas por semana durante cuatro meses. Si la respuesta es afirmativa, entonces estamos del mismo lado. ¿Por qué? Porque vamos a tener este programa de cuatro meses, luego vamos a tener una simulación de este examen profesional para garantizar que este colaborador pueda pasar el examen real, luego vamos a tener una evaluación de conocimientos y por último, este colaborador va a tener la oportunidad de presentar ante un cuerpo sinodal cuál es su experiencia. Es decir, va a realizar una breve exposición donde mencione cuál ha sido su trayectoria laboral y cómo esa trayectoria se vincula a la carrera por la cual está sustentando. Entonces, así como en esta fase de proyecto piloto, vamos a arrancar con cuatro licenciaturas que, a través de las encuestas que hemos realizado, son las que más importancia tienen para nuestra membresía. En este caso estamos hablando de ingeniería industrial, de administración de empresas, de contaduría y comercio y negocios internacionales. Son cuatro licenciaturas con las que arrancaremos este proyecto y esperamos que todas las empresas socias puedan sumarse, comiencen a visualizar cuáles son los trabajadores, los colaboradores que están en nuestras áreas, que requieren dar este paso para que puedan avanzar en cada una de sus carreras. ¿Me pueden con la siguiente, por favor? En este caso, los que tomen este proceso van a recibir un título profesional expedido directamente por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, no vamos a utilizar una institución intermediaria. No es la universidad fulana que te está titulando, no es la universidad aquella, no. No, directamente la Secretaría de Educación Pública te va a emitir tu título profesional y con este título profesional inmediatamente puedes generar la cédula profesional. Entonces, ese va a ser un salto hacia el desarrollo de nuestros colaboradores. Siguiente, por favor. En este caso, ¿cuál va a ser la inversión? Bueno, queremos hacer esto lo más amigable posible para nuestras empresas socias. Comiencen a pensar cuánto costaría patrocinar o financiar la carrera de un colaborador a lo largo de tres o cuatro años. Bueno, estamos reduciendo ese tiempo a su mínima expresión. Y es así como presentamos estos montos de inversión a nuestra membresía. El bloque total iría por 52 mil pesos que incluye todo el curso de formación, las prácticas de evaluación, la evaluación ante el cuerpo sinodal, el trámite de titulación y la obtención del título. Todo dentro del mismo paquete. Y en este caso estaríamos trabajando con cuatro pagos, porque el proceso dura cuatro meses, cuatro pagos de 13 mil pesos para las empresas socias. Este monto aumenta un poquito si la empresa no es socia, pero también estamos abiertos a otras empresas de la localidad que quieran trabajar con este proyecto. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos que tengan nuestros colaboradores para entrar dentro de este programa? Primero, que tengan la preparatoria concluida, que tengan el certificado de preparatoria, porque hay muchas personas que tienen la preparatoria pero no tienen el certificado. Entonces deben tener certificado de preparatoria. También deben tener mínimo tres años de experiencia en el área de la carrera en la que se quieren postular. Y por otro lado, deben tener una edad mínima de 25 años. Si tienen por debajo de 25 años, sí la sugerencia es que se vayan por un sistema de educación tradicional. Pero si tienen más de 25 años, sin límite, hacia arriba, pues es precisamente el espacio adecuado para estar acá. Entonces visualiza eso, visualiza ahorita a tus colaboradores. Vamos a avanzar a la siguiente lámina y quiero que visualices cómo puedes apoyar a tus colaboradores para que logren este programa de titulación. En primer lugar, estamos proponiendo tres alternativas. Igual dentro de tu organización puedes manejar algunas otras. ¿Y por qué estas tres alternativas? Porque son las alternativas que ya manejamos en los convenios que tenemos con todas nuestras universidades. Recuerden que manejamos varios diplomados con universidades, otros programas y hemos trabajado con las empresas socias de esta manera. ¿Cuáles son esas tres alternativas? En primer lugar, lo que es la beca laboral total. Es decir, la empresa patrocina al colaborador y asume la inversión del programa. Que es lo que quisiéramos que todas las empresas puedan postular a sus colaboradores a esto. Ahora bien, existe lo que es la beca laboral parcial. En este caso, se llega a un convenio con el colaborador donde se le dice ¿Sabes qué? Te voy a apoyar con tanto porcentaje de este programa y la diferencia podemos llegar a un convenio. Quizás te lo descuento vía nómina o lo sacamos de alguna otra prestación. Y luego tenemos lo que es el crédito educativo, donde la empresa le otorga un préstamo a su colaborador siguiendo las políticas internas que tengan a tales efectos y el colaborador puede pagar este programa. Y luego, en el transcurso del tiempo, la empresa recupera su inversión. La intención acá es impulsar el engagement en nuestros colaboradores. Son personas que ya tienen tiempo con nosotros, que deseamos que se queden con nosotros, que deseamos que hagan vida en nuestra organización y que queremos que se sientan comprometidos. La empresa me está apoyando, la empresa se preocupa genuinamente por mi desarrollo y de esta manera quiero quedarme y hacer vida en esta empresa y aportar lo mejor de mí. Ese es el concepto que queremos manejar. Una herramienta para impulsar el engagement en cada una de nuestras organizaciones. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Por último, ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde vamos y cómo vamos a trabajar con este programa? En primer lugar, vamos a realizar un webinar, porque pues obviamente esta pequeña parte de 10 minutos no es suficiente para hablar de todo lo que abarca el programa. No es suficiente para decir cuáles son los programas de las carreras. Sino que vamos a abrir un webinar. Este webinar va a ser el día 24 de noviembre. Dice 2023 por error, pero es 24 de noviembre de 2022. No se me vayan a esperar hasta el año que viene. Entonces, 2022, 24 de noviembre de 2022, un día después de nuestro foro laboral, vamos a tener nuestro webinar. Luego, vamos a tener, las inscripciones van a arrancar a partir del 28 de noviembre y luego arrancamos clases la semana del 10 de enero. Las clases van a ser, entre la semana, van a ser tres horas por día. Entonces, en este caso, pues queremos que cada uno de nuestros colaboradores puedan aprovechar esta opción. Así que, si tienen dudas, comentarios, envíenos un correo al área de capacitación de Aritac y con mucho gusto, pues vamos a comenzar a trabajar con esto. Los esperamos el día 24. Visualicen quiénes son los prospectos en cada una de sus empresas y comencemos a trabajar en beneficio de nuestros colaboradores. Muchas gracias, Soros, por esta extraordinaria iniciativa y esperamos que se puedan sumar sus colaboradores. Y a continuación, vamos a abrir un espacio para invitar a la maestra Fuente Montaño, quien es CIO de Finanzas Arnambular y quien es una apasionada del tema de los números y hoy quiere presentarte a su nuevo hijo. Te hablarán acerca de él y su nuevo hijo es su libro, que precisamente por la tarde presenta en el CECUT, La Fuerza de Valores es como las mujeres. Adelante, Wendy, por favor. Siguiente, por favor. Señores, ¿sabían que con menos de lo que gastan a la semana en el mandado pueden comprar acciones? ¿Quién sabía? Levante la mano. ¡Ay, sí sabían varios! Tres, cuatro, excelente. ¿Sabían que con menos de 50 pesos pueden ser socios o dueños de algunas de las empresas de Carlos Slim? ¿Sabían? ¿No? Bueno, pues les platico que pueden ser socios. Next. Miren, en el 2000, señores, yo les vengo a decir en menos de tres minutos, cuatro minutos, la bolsa de valores es para todas las personas, todos, incluso línea de producción, ¿vale? Para todos. Y por eso escribí este libro, La Bolsa de Valores es como las mujeres. ¿A poco no? Miren, esto es simple. Si ya conoces a una, va a ser súper sencillo conocer a la otra. Señores, todos conocen a mujeres maravillosas en su vida, ¿cierto? Ya las conocemos y nos parecemos un montón. O sea, no es física cuántica. Siguiente, por favor. Miren, hay veces que decimos, este tipo de inversiones no es para mí porque le tengo miedo. Pero ¿por qué le tenemos miedo, señores? A perder dinero. Déjenme les platico que en los últimos 10 años, la inflación ha sido cerca del 50%. Alguien que tenía ahorrados 10 mil pesos abajo del colchón, hoy va a la tienda y solo le alcanza para el equivalente a 5 mil pesos. Señores, eso es perder dinero. ¿Cuántas veces vamos a la tienda y gastamos cosas? Digo, a lo mejor no en este foro, pero en algún otro. Vas a la tienda y te compras en cantidad de cosas que ya no te sirven y que no usas. Eso es perder dinero, señores. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos damos cuenta porque es como el experimento de la ranita. Si tú a alguien le dices, es que ya perdiste 50%, tú dices, uy, ¿qué hago para no hacer eso, no? Pero ya sabes, en la ranita le va subiendo de a poquito con el tema de la inflación y no se siente. Pero ahí de verdad se pierde dinero. Siguiente, por favor. Decidí escribir este libro. Me preguntaba Víctor hace ratito en qué lenguaje estaba escrito y le dije, lenguaje de línea de producción. O sea, no hay manera de que no lo entiendas. Yo escuché, ya sonó mi alarma, me quedo un minuto. Yo escuché, leí un artículo en el 2018 en El Economista que decía punto 35% de los mexicanos invertimos en el mercado de valores, señores. ¿Por qué? 35 de cada 10 mil. Cuando en Estados Unidos invertían cerca del 55% en esa época. Señores, necesitamos avisarle a las personas. Hace tiempo, alguien me preguntó, Wendy, tú que das capacitación de finanzas personales y tal, ¿a partir de cuántos salarios mínimos consideras que a una persona le podemos hablar del tema de finanzas? Oiga, pues desde que recibimos como el primer domingo, más o menos. Señores, no dejemos fuera a la gente que menos tiene, porque los dejamos fuera de este tipo de temas a los que tienen totalmente acceso, pero sí les encasquetamos el tema de la inflación y del aumento de los precios. Y no les preguntamos cuántos salarios mínimos ganan para ver si se las encasquetamos o no. ¿Me explico? Siguiente, por favor. Necesitamos cambiar la cultura. Gracias a Dios, este libro me apoyó con el prólogo. María Arisa es la directora nacional de la Segunda Bolsa de Valores en México. Es algo que me llena de mucha emoción y de orgullo. Para un autor independiente como su servidora, es remar contracorriente contra un tema que la gente le tiene como sensibilidad y que no traemos el hábito de la cultura, de la cultura de la lectura y en general. Pero, señores, yo voy a seguir gritando esto para quien me lo quiera escuchar. Porque yo sé que es bueno y sé que les va a ser de utilidad. Abrir un contrato en una casa de bolsa les lleva 20 minutos. Comprar una acción les lleva 3. A mí me llevó 9 meses escribir el libro. Si yo pude, todos pueden. Y por último, voy a estar en la mesa de afuera, solamente en el receso, porque a las 10 tengo una presentación en Xochicalco. Siguiente, por favor. ¿Qué quiero? Quiero pedirles que me inviten a sus empresas para hablar con su personal. Yo me encargo de que lean. Necesitamos decirle a la gente, la bolsa de valores es para todos. ¿Es la única alternativa de inversión? No, pero está a tu alcance. Si no tienes medio millón de pesos para un terreno, para un negocio, pero tienes abajo de 10 mil pesos, esto te sirve, pero perfecto. ¿Vale? Entonces, voy a estar en la mesa de afuera, solamente en el receso. Quienes estén interesados en llevar esta conferencia a sus empresas, en la compra de al menos 25 ejemplares, yo convenzo a su personal de que lea el libro. ¿Vale? Y de que aprendan sobre el mercado de valores, y de que aprendan sobre el tema de educación financiera. Señores, muchísimas gracias, se me acabó el tiempo, y allá los espero en la mesa de afuerita. Muchas gracias, Wendy. Y de hecho, bueno, hoy por la tarde estaremos a las 6 de la tarde en la sala de lecturas del SECUT, presentando ese libro, que hoy está gestando la oportunidad de que podamos acercarnos al mundo de las inversiones con peras y manzanas. Vamos a continuar entonces con el próximo tema. Hablaremos acerca de estrategias de seguridad y prevención para directores y gerentes. Para ello, invito al ingeniero Agustín Avaroa, quien es presidente del Cluster de Seguridad Industrial, Protección e Inteligencia de Baja California. Me permito presentarles un poco acerca de nuestro invitado, el ingeniero Avaroa, es consultor internacional de seguridad, CEO de DINACOM Media Group, organización enfocada a las tecnologías de información, seguridad privada, desarrollo de software, y exámenes de control de confianza. Presidente del Cluster de Seguridad Industrial, Protección e Inteligencia de Baja California, y presidente de la Comisión de Seguridad y Protección del Cluster de la Industria Aeroespacial. Cuenta con varias certificaciones internacionales de seguridad y es experto en análisis de riesgo, seguridad en la cadena de suministro y protección. Les cedo el uso de la voz. Bienvenido, por favor. Gracias. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, guten Morgen. Ohio is a my son. Sí, por si hay alguien por aquí de nuestros amigos japoneses, si hay algún coreano, Jung Ah-Jung. Y si hay alguien por aquí del Medio Oriente, Salam Aleikum. Ahora sí, buenos días a todos. Mi nombre es Agustín Avaroa. Soy el presidente del Cluster de Seguridad Industrial, Protección e Inteligencia de Baja California. Sí, voy a subir esto un poquito más para no tener que estarme agachando. Seguridad, materia trillada, materia de todos los días, en el desayuno, en todas partes. Vámonos al grano. Ahí vamos a ver si ahora sí ya funciona. Perfecto. Primero vamos a hablar de algo que es importante, que es nuestra conciencia situacional, situational awareness, que significa dónde estamos, qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. En este momento, todo el mundo sabe quién está alrededor de ustedes, quién está atrás de ustedes, quién está a un lado. Para quienes ya saludaron a sus colegas, es importante que ya los saludaron, pero para los que no, si no se han dado tiempo de hacerlo, háganlo en este momento. Fíjense quién está alrededor de ustedes. Fíjense cuántas personas están en la entrada, paradas. Acabamos de expandir un poquito más nuestra conciencia situacional. Significa estar consciente en todo momento de lo que nos rodea, identificando riesgos. ¿Hay alguna persona aquí que parezca malandro? Digo, gracias a Dios, no, estamos en Aritag. Entonces, sin embargo, hay situaciones peligrosas que es importante, que, digo, todos tenemos conciencia situacional, todos tenemos nosotros, de alguna manera tenemos ese instinto que nos ayuda a entender cuando una situación está bien y que una situación está mal, cuando algo está, como que algo está raro, fuera de lugar. Entonces, para esta presentación vamos a hablar de cuatro áreas específicas. El perfil personal de cada uno de nosotros, nuestros trayectos de donde vamos todos los días, nuestras rutinas diarias, que es parte de los trayectos, y el entrenamiento que tenemos nosotros o al cual tenemos acceso. ¿Cuántas veces hemos escuchado que mantener un perfil bajo es importante? Digo, no les pido, levanten las manos todos los que manejan Range Rover, Land Rover, BMW y todo eso. No, 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 por favor, no. Pero son vehículos que son buenos, que son confiables, que son una buena inversión, que tienen buen valor de reventa. Sin embargo, también es un vehículo que dice, tengo cierto estatus. No podemos ignorar que nos vestimos, que los lugares a los que vamos, los vehículos que manejamos, el tipo de casa que tenemos, grita mucho de nuestro estatus. Hoy más que nunca, que tenemos en todo el mundo, la situación de seguridad es un challenge, es un reto. No estamos hablando específicamente de Tijuana, no estamos hablando de Baja California, nuestro maravilloso estado y nuestra maravillosa ciudad. En todos los lugares hay challenges de seguridad, en todos los lugares hay retos. Un modo de vida ostentoso, digo, ustedes saben quiénes son, hasta un hombre tiene, unos relojotes así con, y las mochilas con las marcas y todo ese tipo de cosas. De alguna manera nos pone o nos diferencia de las personas que están alrededor de nosotros para decir, bueno, esta persona. A los ojos de un criminal generamos nosotros una atención especial. Entonces, vamos a ver un poquito lo que dice la presentación, evitar el estilo de vida ostentoso, atender reuniones o eventos sociales con personalidades de alto perfil, salir en la foto, digo, no todos, pero ahora que fue la Fórmula 1 y que tengo algunos amigos que han tenido capacitación específica de perfil bajo, la foto con el checo, con el papá del checo, con el perrito del checo. Entonces, y luego, ¿qué hacen con la foto? ¡Pum! La avientan para arriba. Nótese, aquí ando, no estoy en mi casa, ando en la Fórmula 1 y ando aquí con el checo. También el involucramiento de situaciones laborales que llaman la atención y exposición a medios de comunicación masiva, así como lo estamos en este momento. Si ustedes googlean Agustín Avaroá, lo único que van a ver es mi trabajo como expresidente de ACES, que es la Asociación Internacional de Profesionales de Seguridad Más Grande a Nivel Global, que fue el presidente aquí del capítulo noroeste. Van a ver mi trabajo como el presidente de la Comisión de Seguridad del Clúster Espacial y ahora como el Clúster de Seguridad, como presidente. Pero fuera de ahí, no me van a encontrar. ¿Por qué? Porque hasta que no tuve que salir, no del clóset, sino hasta que tuve que salir a la luz pública a decir las cosas, hasta ese momento entonces empiezan a aparecer imágenes mías que son públicas. Entonces, hablemos de uno de los pilares, el entrenamiento. Tomar cursos o practicar, estar siempre en el momento. Estar actualizados. Hay cursos de conciencia situacional bastante complejos, hay cursos de manejo táctico evasivo-defensivo para ejecutivos, hay cursos de defensa personal para ejecutivos, hay cursos para defensa en casa, para familias completas de ejecutivos. Y hay una variedad de entrenamiento que se encuentra disponible para ustedes, no nada más en su vida personal, sino que también para el equipo de staff, para la gente que nos rodea, que es parte importante de nuestro trabajo, de nuestra empresa, porque es importante también compartir la seguridad. Entrenamiento nos enseña muchas cosas, desde esas cosas que comento, de las cosas que no cuadran, hasta estar consciente de lo que nos rodea, dónde nos sentamos cuando estamos en el restaurante, si nos subimos al Uber, dónde nos sentamos, qué estamos prestando atención, etc. Entonces, entrenamiento es bien importante. Aquí hay algunos consejos con respecto a la rutina. La realidad de las cosas es que lo peor que podemos hacer es ser rutinarios. Si siempre estamos haciendo lo mismo, pasamos por el mismo lugar, a la misma hora, tomándonos el mismo café, o nos paramos en el drive-thru del café, hay uno muy famosillo por ahí en la zona, perdón, ahí en el Boulevard Salinas, que las colas se hacen de 20 a 30 carros. Mientras estamos parados ahí esperando entrar a poder comprar nuestro café, estamos vulnerables. Y si no estamos conscientes situacionalmente de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y estamos en el teléfono, o ya estamos en la primera llamada de conferencia, y todavía no traemos nuestro primer café encima, estamos esperando que el octanaje del café nos lleve al siguiente nivel. Es importante, pues, que tanto en el hogar como en el trayecto de nuestro trabajo vamos a encontrar escenarios donde la conciencia situacional es súper importante. Ok, trayectos. Ese mismo, ese desarrollo de patrones, siempre paso por el mismo lugar, siempre, si tienen un lugar de trabajo donde tiene más de una puerta, y es posible entrar por diferentes puertas, háganlo, ¿sí? Varíen sus tiempos, digo, nunca lleguen tarde, pueden irse más temprano. Además, hoy día irse más temprano significa otra cosa, menos tráfico. Entonces, porque creo que todo nos ha estado tocando, y ahí viene diciembre, a ver cómo nos va a ir. Entonces, no pasar por el mismo lugar, no establecer esos claros patrones de conducta en nuestro trayecto, en nuestro trabajo, ¿sí? Y también tener esa capacidad adicional con la que nos dan entrenamiento, de saber qué hacer, utilizar aplicaciones que nos permitan a nuestra familia pedir SOS en un momento dado, ¿sí? Hay un curso también que es de manejo de actos de molestia de la autoridad, de seguridad pública, qué hacer cuando nos detiene la seguridad pública, que es importante tratar con respeto y decencia a las damas y caballeros que se dedican a eso. Pero hay un protocolo que ellos tienen que seguir y nosotros también tenemos un protocolo que tenemos que seguir. Entonces, esa parte es importante, ¿sí? Y vamos a pasar… ¡Ah, caray! ¿Nos brincamos? Sí. Vamos a pasar a otra parte de la seguridad, ¿sí? Vamos a hablar de ciberseguridad. Que desgraciadamente nos cuidamos mucho en la seguridad física, en la seguridad de nuestra persona, pero no cuidamos nuestra parte de ciberseguridad. ¿Sí? Entonces, primero que nada, ¿alguien tiene iPhone? De los que estamos aquí, ¿quiénes tienen iPhone? ¿Ok? ¿Ya hicieron el último update del día de antier? ¿Saben que el último update del día de antier arregla una vulnerabilidad que les permite a los hackers meterse al teléfono y ver fotografías y ver todo lo demás? Entonces, es bien importante que estemos conscientes que en nuestro bolsillo traemos nosotros una supercomputadora que tiene mayor capacidad que todo el equipo de cómputo que se utilizó para poner al hombre en la luna en los sesentas, lo traemos en el bolsillo. Más allá, está súper conectado. Está conectado todo el tiempo. Está emitiendo, transmitiendo información y está recibiendo información. ¿Sí? Entonces, vamos a platicar. ¿Esa información qué tan valiosa es? Tenemos información personal, tenemos información de nuestros dispositivos, y cuando decimos información personal, pues lo normal, ¿no? Nuestro nombre completo, nuestra edad, nuestro donde vivimos, todo eso que es importante para diferentes gentes, Google, y otras organizaciones que les interesa esta información. La información de nuestros dispositivos, qué tipo de teléfono utilizo, qué marca, qué modelo, qué sistema operativo, qué versión, qué parche, etcétera, ¿por qué? Porque hay vulnerabilidades específicas por cada tipo de dispositivo. Pero también, aparte del celular, tiene el número electrónico del celular que le permite identificar a la red, al teléfono como tal. Traemos el número de serie de nuestro chip, GCM, y aparte traemos una par de direcciones MAC, que son las direcciones, y no porque sean de Apple, sino se llama, así se llama, porque son las direcciones de la máquina, o del dispositivo, que permite identificar claramente al teléfono. Entonces, esta información es importante en manos de atacantes. Entonces, información de lugares, de dónde estamos, qué lugares vamos, dónde estuvimos, a dónde estamos, cuáles son nuestras preferencias, si vamos muchos al Starbucks, a los del CRU les interesa saber, o viceversa. Si vamos a Soriana, a los de Calimax, les interesa saber, para ponernos el mensaje ahí de que en Calimax está más barato, perdón por el comercial, si está Calimax presente, saludos. Información de nuestra media social, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros familiares, con quiénes nos cotorreamos, a quiénes les damos like, todo este tipo de información. Información bancaria, quién trae una aplicación bancaria en su celular, levante la mano. Sí, porque hay que saber en cuánto cayó la nómina, ya cayó. O en mi caso, cuándo se pagó. Información del trabajo, si tenemos información de nuestro trabajo, aunque no querramos, a veces contestamos mensajes, o a veces tenemos la cuenta de correo del negocio o de la empresa, la tenemos en nuestro celular. Entonces, estos son los tipos diferentes de información. Ahí está. Entonces, ¿qué les quiero platicar yo en dos slides que nos quedan? Es, número uno, y el problema que veo en todas partes. Como consultor, normalmente me marcan cuando, ahora sí que ya valió, cuando ya pasó algo. Passwords fuertes. Parece mentira, pero seguimos con el chachita123, si mi perro se llama capitán, es el supremo. O sea, cosas que para gente que hacemos ingeniería social, sí que es parte de open source intelligence o inteligencia de fuentes abiertas para bien, no lo hacemos para mal, nosotros somos de los buenos, pues nos hace más sencilla la chamba para poder predecir o cuál es un password, ¿no? Entonces, rápidamente, usemos passwords alfanuméricos de por lo menos 14 dígitos. ¿Y por qué 14 dígitos? Porque arriba de 14 dígitos, personas que hacemos hashing o que hacemos decrypción de passwords, nos cuesta un montón de trabajo porque tenemos software que lo hace. el tiempo que se requiere para hacerlo, después de 14 dígitos estamos hablando de 45 días, ¿sí? Y si cambiamos cada 30 días nuestro password, pues ya, ¿me explico? Entonces, no utilizar el mismo password para diferentes websites, siempre utilizar la verificación de segunda, autenticación de segunda mano, como le llaman, o second, perdón, authentication, ¿sí? ¿Quién lo tiene activado en su WhatsApp? Ya todo el mundo tiene su password de seis dígitos en WhatsApp, ojo, están hackeando las cuentas de WhatsApp con un mensaje y si no se meten a la parte de seguridad y le ponen poner mi dígito, mi clave de inscripción y esa nunca se la den a nadie, ¿sí? Porque cuando se los hackeen no van a poder terminar el hackeo si no tienen esa clave y les van a mandar un mensaje pidiéndoselos, nunca lo den, ¿ok? Entonces, si no lo han hecho, entonces, ya están avisados y les hackean la cuenta de WhatsApp, ¿sí? Al rato no, no estén preocupados y llorando, ¿sale? Entonces, este, porque sí, lo he dicho muchas veces y desgraciadamente, gente que me lo ha escuchado me dice, oye, no hice lo que me dijiste, ya me hackearon mi cuenta y ya le pidieron lana a medio mundo, ya les dijeron que están en la carretera tirados y ya hubo quien depositó, que es peor, ¿ok? y las amenazas por correo electrónico, este es uno de los medios más exitosos para obtener información, hola, soy Microsoft y necesito, veo que tienes un problema, hola, soy tu banco, acabo de ver un depósito o te están haciendo un cargo de dos mil, métete por favor al link y verifica que no es tuyo, entonces, tenemos que estar conscientes, antes le dábamos clic por ver y eso sucede mucho más en los celulares que en el frente de la computadora, por alguna razón estamos en el frente de la computadora y tenemos muchísimo más cuidado, así como que se me hace que este es raro, entonces, los mensajes vienen con link maliciosos, vienen con imágenes con código escondido que en el momento que presionas la imagen, te cargan un payload, explota alguna vulnerabilidad de tu sistema, formatos, lléname este formato o el famoso de DHL, está usted recibiendo un paquete de DHL o de estafeta y demás, peor, estábamos esperando algo a lo mejor de alguna de las de Mercado Libre o de Amazon o algunos de Amazon que dicen, por favor, tu paquete está por llegar pero está detenido, pícale aquí, y esto lo hacen a través de dos herramientas particulares, una es el phishing, phishing, que significa pescar, donde se hacen pasar por otra persona que no son ellos para obtener las credenciales, los datos y la otra es el spoofing, que en la dirección de correo aparece que dice que viene de Amazon, pero cuando nos ponemos sobre ella dice soyhacker arroba gmail soymalo.com ¿ok? Entonces, este, rápidamente, ¿me creen? phishing, ¿qué es lo que les decía? ¿sí? Este, solamente tiene un solo propósito de obtener sus credenciales, entonces, tengan cuidado con esos emails del banco, de Amazon, nadie les va a pedir sus credenciales para entrar, o del propio Microsoft, yo tengo Outlook en línea, y a mí me llegan a cada rato, hola, estamos hablando del departamento de sistemas de una de mis compañías, y yo sé quién es el de sistemas, y ella me dice, tienes correos atorados, si quieres revisarlos, métete a tu cuenta, pícale aquí, y te abren una pantalla que es exactamente igual, ¿sí? Hasta con candadito y todo, y ahí metes tus credenciales y en el momento en que lo haces, te dicen, no entras, pero en ese momento ya las tienen, se meten, cambian tu password y te hacen la vida miserable, ¿ok? Pues bueno, este, ¿qué podemos hacer para estar más seguros? 10 consejos prácticos, y ahí les van. Número uno, mantengamos nuestros passwords fuertes, dos, actualicemos nuestro software de nuestra computadora, de nuestras tabletas, de nuestros teléfonos, en cuanto salgan, no se esperen, póngalos en automático cuando a veces estamos durmiendo y en el tercer ronquido ya se está actualizando, ¿sí? Este, tengamos cuidado con los correos electrónicos que este, que son sospechosos, ¿sí? Tengamos cuidado a qué le damos clic, sobre todo, siempre estemos, bueno, ¿a dónde me llevará? Realmente quiero, y hay gente muy curiosa que nada más le da clic porque sí, ¿sí? Este, nunca dejemos nuestros dispositivos abandonados, aquellos que van al Starbucks, a este, ¿cómo se llama? a platicar y a leer libros, ¿qué tal? Luego se levantan al baño y dejan su computadora ahí, muy importante y después de ese, no se conecten a redes públicas, ¿sí? personas como yo nos sentamos en el Starbucks, cambio mi computadora a que sea a punto de acceso y digo, Starbucks zona río, y se libre, gratis, y todo el mundo se empieza a conectar y eso es uno de los ataques más comunes que es el ataque de hombre en medio, todo lo que ustedes pasan, pasan por mi computadora y yo lo puedo ver, ¿ok? Este, usemos inscripción de datos siempre que esté disponible, visitamos solamente páginas web seguras, este, el candadito siempre y ver el certificado, siempre vean el certificado que esté activo y que sea válido, porque hay páginas que tienen un candadito que el certificado no es de ellos, duran poco tiempo pero sirven para cometer actos delictivos, normalmente situaciones financieras. Usemos anti-malware y anti-virus, sobre todo aquellos que tienen PCs, para los que usamos Macs y usamos iPhone, déjenme decirles que es más difícil hackear un iPhone que un Android. Pero si el Android lo mantienes al día, es igual de difícil, desgraciadamente no los actualizamos. Y respaldemos nuestros datos. Está chido en la nube, pero siempre es mejor tenerlo aquí en la mano en un disco duro. Si lo van a respaldar en un disco duro que la información está encriptada y por el amor de Dios no pierdan su password de inscripción, porque si lo pierden no hay nada que nadie pueda hacer. Bueno, sí hay, pero cuesta muchísimo dinero, entonces no sé cuál sea la información. Si era por las fotografías, de Halloween, pues lo siento. Entonces, mi nombre es Agustín Avaro, les agradezco su tiempo el día de hoy y si tienen alguna duda o algo que quieran preguntarme, estoy para servirle, trabajo 7x24x365, ustedes me encuentran a todas horas, yo recibo llamadas a las 3 de la mañana, soy muy popular con mi esposa por ese tipo de cosas. Hago 15 años, bar mitzvahs, y no, no es cierto. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su exposición y enseguida invito, si es tan amable acompañarnos, Javier Rodríguez, por favor, para hacer entrega de reconocimiento, una forma de agradecer este tiempo y esta valiosa información que nos ha brindado. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Me voy a permitir entregar este reconocimiento en representación de la maestra Mayra Amesquita, quien es nuestra presidenta de ARICTAC, al ingeniero Agustín Alboroa por su valiosa participación en nuestra junta mensual de socios noviembre 2022 con el tema estrategias de seguridad y prevención para directores y gerentes. 3 de noviembre del 2022. Gracias. Muchas gracias. Documentamos con obsequio y reconocimiento y ya nos dejó tarea también y mucha reflexión con el tema que nos compartió. Adelante, muchas gracias. Y bien, enseguida vamos a pasar a la presentación de nuestro patrocinador ya de casa, muy querida la empresa La Chamba y hoy nos acompaña la psicóloga Tania Nava, quien es Head of Client Relations México y especialista en reclutamiento y selección. Les pedimos apoyo en el área de sonido para abrir el inalámbrico. Si me apoyan, por favor. Adelante, por favor, Tania. Ahí va. Gracias. 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 Con nuestra plataforma el talento aplica se filma llevándolo de manera automática presentándose a los mejores cantidades de forma ordenada y en tiempo real para que te desococarte en las leyes que verdaderamente cubren el perfil que estás buscando. ¿Qué esperas? Ahora muchísimo tiempo viviendo y es por eso y encuentran el mejor talento para la empresa. La Chamba.com Hacemos el reyuntamiento más personal. Pues, bueno, bueno. ¿Me escuchó? Ahí estamos. ¿Cómo están? Buenos días. Una vez más, ya lo dijeron por aquí, creo que estamos inventariados ya o cerca de que nos vayan a inventariar aquí en Aritag. Una vez más acompañándolos y patrocinando este evento. Y pues bueno, en esta ocasión ¿qué quiero traerles? Ya saben, nos gusta de vez en cuando romper un poquito con la dinámica que estamos llevando. Así es que les traigo otro jueguito en este cierre de reuniones con asociados de este 2022. Entonces, bueno, ¿a qué vamos a jugar el día de hoy? Si me apoyan con la siguiente lámina y para eso voy a necesitar a un voluntario. El siguiente, el siguiente, ese ya lo vimos. ¿Qué es lo que vamos a jugar? Levante la mano quien ha escuchado o ha visto alguna vez de un programa de televisión que fue muy famoso que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? ¿Alguno de ustedes alguna vez lo vio? ¿Ok? ¿O han escuchado de él? Pues bueno, en esta ocasión vamos a jugar ¿Quién quiere tokens ilimitados? Que tiene que ver con la chamba. Así es que si alguna vez ya han escuchado de nosotros o si están interesados en implementar una herramienta de automatización para su proceso de selección, invito a alguien que quiera venir a jugar. no se preocupen va a haber apoyo del público pero necesito un valiente alguien que venga con toda la actitud ganadora en este día. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Anímense! Si no, ¡venga, venga! ¡Mire! Lo puede usar perfectamente para su empresa, la puede compartir pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿tu nombre? No es este Margarito, perdón, Agustín. Agustín, muy bien, un aplauso para Agustín antes que nada, ¿de qué empresa nos acompañas Agustín? A Dynacom Media Group. Ok, perfecto. ¿Ya habías escuchado de la chamba? No, y precisamente necesito, tengo problemas con eso. Ya ven, aquí llegamos a la solución y bueno, estamos seguros que el día de hoy vas a ganar varios tokens y esperemos que te lleves los tokens ilimitados con todo gusto al finalizar esta dinámica te vamos a compartir muchos más detalles de cómo utilizarlo y sobre todo bien cómo es que funciona nuestra tecnología, inteligencia artificial para que podamos darle solución a ese tema que tienes ahorita. Pero bueno, me decías que tú ya has escuchado, ya has visto de qué se trata la dinámica de quién quiere ser millonario, en esta ocasión quién quiere tokens ilimitados, pero vamos a platicar rápidamente cuáles son las instrucciones para todas las personas que nos acompañan. Le vamos a Agustín, ¿verdad? Ok, le vamos a mostrar a Agustín unas preguntas, que van a ser de opción múltiple y él va a tener que buscar darnos la respuesta correcta. Son preguntitas enfocadas al área de recursos humanos porque estamos aquí ante la cámara y a los especialistas de RH. Entonces, de cada pregunta tú vas a buscar cuál es la respuesta correcta, pero en esta emisión que tenemos primera de la chamba vas a tener dos comodines que vas a poder utilizar para alguna de esas preguntas. Uno de esos comodines es un 50-50. de las diferentes opciones de respuesta que van a ser cuatro, si decides utilizar tu comodín te vamos a eliminar dos respuestas y en una de las dos que quedan va a estar la correcta. Esto es para apoyarte y que te puedas llevar tokens. El segundo comodín es el de llamar a un amigo. Es de llamar a un amigo si dices ching, llame a Torea, está muy complicado. Puedes pedirle a alguien de los que nos acompañan aquí que te eche la mano para que encuentres la respuesta correcta. Cada una de las respuestas correctas a las preguntas que tengamos te voy a ir dando cinco tokens. Pero la idea es que si respondes las cinco preguntas todas correctas te vas a llevar un mes de tokens ilimitados que significa automatizar vacantes ilimitadas durante todo un mes para tu empresa. Quedamos todos entendidos perfectamente con las instrucciones. ¿Tú también Agustín? Sí, perfecto. ¿Listísimo? Pues venga, vámonos entonces a iniciar este juego. Vamos con la primera pregunta. Ahí la tienes enfrente. A ver Agustín, no es una característica, está resaltado, no lo es, no es una característica de cultura organizacional. Ahí tienes cuatro opciones de respuesta. ¿Cuál será? ¿Ya estás listo? Sí, creo que está listo. ¿Cuál es tu respuesta? No es una característica de cultura organizacional. La parte de la calidad. ¿Será? A ver, ¿quién vota? Que sí. ¿Quién está de acuerdo? Levanta la manita. ¿Quién está de acuerdo? Ok, ok. Vamos a ver, como que hay mitad de mitad. Pues si nos ayudan, seleccionando la opción A de calidad. Venga, aplauso, te llevas tus primeros cinco tokens. Vamos a irnos con la siguiente, pero antes de pasar, y recuerda que tienes dos comodines, ya te ganaste tus primeros cinco. ¿Quieres continuar? Esa es una opción, tú puedes decidir a dónde parar o vamos por los ilimitados. Oye, que conste que no nos conocíamos. Que no está viendo mi acordeón. No, para nada. Sí, adelante. Venga, entonces vamos con la siguiente. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ok, dice, uno de los objetivos implícitos de la función de recursos humanos es la A, atraer candidatos, B, motivar empleados, C, retener empleados deseables o D, incrementar o mejorar la productividad. ¿Cuál será? ¿Ya tienes tu respuesta, Agustín? Permíteme un segundo porque... Puedes usar comodín, ustedes vayan pensando, a lo mejor los pueden llamar a ustedes y por ahí se les está complicando a mi estimado Agustín. ¿Quieres usar comodín? A ver, ¿alguien de recursos humanos que me quiere echar la mano? Está utilizando el comodín de llamada. A ver, algún valiente o tú, vele la cara a quien se mira ahí que está dominando este tema. No se vale soplar, tiene que elegirlo Agustín, Ah, que es la canción, pues entonces. A ver, levanta la mano quien diga, yo ya estoy seguro que voy a ayudar a Agustín con la respuesta correcta. ¿Hay alguien? ¿Dónde, dónde? ¿Allá? A ver, pásele, pásele. Esa es la llamada del amigo, pásele. ¿Quién levantó la manita? Ah, se arrepintió. No le vas a ayudar a Agustín. Desde ahí, desde ahí. ¿Cuál es? La D. Te están soplando la D. Ok. Bueno, están diciéndome la respuesta, ¿no? Incrementar mejor la oportunidad. Estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Venga, está diciendo que la D, vamos a ver si es respuesta correcta y si se lleva 10 tokens en suma. Eso, venga, un aplauso para Agustín y para el comodín. Muchas gracias por ayudarlo. Vámonos entonces con la siguiente, ya llevas 10, ¿estás de acuerdo con continuar o te quedas con tus 10 tokens? Adelante, adelante. Venga, viene con todo Agustín. La siguiente es, esta está difícil, ¿eh? Pero bueno, seguramente aquí varios la van a saber. ¿Cuál es la prueba psicométrica que evalúa el comportamiento de la persona en tres ambientes laborales? Ambiente diario, ambiente motivado y ambiente bajo presión. la prueba Moss, la prueba Thurman Merrill, la prueba Cleaver o ninguna de las anteriores. Te dejo pensar unos segunditos, Agustín. Estoy casi orientado a decir que ninguna de las anteriores, pero no me acuerdo bien de Cleaver. Entonces, este, diría ninguna de las anteriores, a ver si no. A ver, vamos a ver, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo con Agustín? Que es ninguna de las anteriores. ¿Quién maneja de aquí psicometría? A ver. Entonces, vamos a hacer cincuenta y cincuenta porque si no. A ver, vamos a utilizar el último como bien de cincuenta, cincuenta. ¿Cuál será? Estabas a punto de cometer un error, Garrafal. Se te iban a ir tus diez tokens. No queremos que te vayas sin nada, Agustín. Entonces, sí sería Cleaver. Venga, venga, eligió Cleaver. Entonces, venga, aplauso, felicidades. Tiene buen dominio de la psicometría laboral. Muy bien, ya tienes quince tokens, Agustín. ¿Estás de acuerdo en continuar? Pues, si venimos, venimos por todo, ¿no? Eso, eso. Venga, te quedan dos preguntas más. Así es que, vámonos con la cuarta. Estás muy cerquita llevarte esos tokens ilimitados. Vamos aquí a romper el esquema de las preguntas de RH. Vámonos con geografía. Facilita, ¿eh? Me imagino que ya tienen la respuesta. ¿Cuál es la capital de Suiza? Ginebra. Ginebra. Segurísimo. ¿Se lo acuerdan? No, sí. Hold on. I've been there. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Todos están de acuerdo. A ver, vamos a hacer aquí un truquito. Alguien que lo quiera googlear. A ver, Mayra, googleale. O, a ver, aquí el vicepresidente, googleenlo y ahorita le dicen si va por una buena decisión. Nuestro querido Agustín. No es Zurich. Ahí vive mi hermana. Este, no es Lucena. Bueno, oh, Berna. A ver, ¿estás seguro que es Ginebra o quieres cambiar? Es Berna. Es Berna. Es Berna. Ok. ¿Qué dicen por ahí las caritas? Sí, ok. Cambió de respuesta. Vámonos con Berna. La opción B, ¿qué nos dice? Ey, en mi defensa la pasé casi, casi todo el tiempo borracho. ¡Ande, pues! Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí las bebidas? Vámonos con la última pregunta. Y ya para cerrar, estás a una sola pregunta de llevarte tus tokens ilimitados y de ser el gran ganador y absoluto de este concurso. Así es que, vámonos con la última. La automatización del proceso de selección de personal ofrece como beneficios. Tienes cuatro opciones. Evaluar y filtrar candidatos con mayor calidad, devolver lo humano a recursos humanos, ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, o todas las anteriores. No me quede. Todas las anteriores. Venga, vamos a ver qué dice la opción de... Totalmente, sin duda alguna. Muchas felicidades, Agustín. Ahorita te explicamos perfectamente cómo poderlo aplicar. un placer. Muchas gracias a ustedes. Aquí ya está la respuesta a todo eso y muchos otros beneficios más se pueden llevar con la automatización del proceso de selección. Déjenos, denos la oportunidad de que con nuestra inteligencia artificial se pueda facilitar su proceso, puedan retomar y puedan ahorrar muchísimo en sus recursos diarios y puedan seguir teniendo un proceso y una selección de calidad que es lo más importante, que puedan tener al talento adecuado. Muchas gracias, sigan disfrutando de esta sesión y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Nos quedamos con ganas de seguir jugando, pero precisamente estamos entrando al siguiente bloque que es el del receso. Así que tenemos cinco minutitos contando a partir de ahora para estirarnos, platicar, saludar, ir por un cafecito, un panecito, comprar el libro, adquirir el libro, todavía está Wendy unos minutos más, de La Bolsa es como las mujeres. En cinco minutos nos vemos nuevamente, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. En esta ocasión, como bien nos dice Lucía, estamos aquí para invitarlos a la Semana de Prevención y Atención Primaria de Adicciones de Empresas. Esta invitación viene por parte del Instituto Insight, ARITAC, CRIT Baja California y Fundación Moscalti. Tenemos la intención con esta alianza de que nosotros podamos ser una solución a una de las problemáticas que más aquejan en nuestro estado. Para ello, le cedo la voz a la licenciada Adriana Torres para que les comparte el objetivo del programa de estas capacitaciones, esperando que sean de su utilidad. Hola, buenos días. Si nos apoyan con la proyección, gracias. Bueno, les quiero leer algo que traigo aquí breve para explicarles un poco por qué el interés de esta capacitación. Y la repercusión en el consumo de sustancias adictivas en el medio laboral es muy importante, ya que afecta negativamente la productividad y ocasiona importantes perjuicios a la organización en general por la presencia de abstencionismo, mal desarrollo laboral, incapacidad laboral, rotación de personal, reducción de rendimiento laboral y pues una mala calidad del trabajo. Les invitamos a que se sumen a esta semana de prevención donde nuestro objetivo general es prevenir adicciones en nuestros, en sus empleados. El objetivo específico de estos o alguno de los objetivos específicos es llegar primeramente a la línea de mandos superiores para poder crear una red. En esa red, si nosotros fortalecemos una red y damos el conocimiento, ustedes pueden replicar para poder dar y brindar atención temprana en sus empleados y una canalización oportuna y que se quede solamente en la atención primaria y no terminar en un consumo y uso y dependencia de sustancias. En caso de participantes de línea de medios operativos, en ellos se busca pues llegar a la sensibilización sobre la conducta y las consecuencias con la finalidad de fomentar la inclusión en asesorías y en un tratamiento. Los temas que vamos a desarrollar en esta semana, algunos de los temas como aquí están citados pues es los mitos y realidades de las drogas, desde de esos tabús que a veces que es droga, que no es droga, desde conceptos de droga, que es prevención, prevención primaria, secundaria, terciaria, daños y consecuencias a nivel fisiológicos y psicoemocionales, factores de riesgo y de protección, brindar factores de riesgo y de protección en las diferentes áreas de la vida cotidiana del ser humano, tanto en lo laboral como familiar y en lo social, control de impulso, dar talleres de habilidad y control de emociones, habilidades emocionales y sociales y pretendemos terminar con una creación de que las participantes lleguen a desarrollar un proyecto de vida y puedan desarrollar esta parte de expectativas personales. Perdón, el formato del seminario va a ser mediante webinar vía Zoom, va a durar cuatro días iniciando el 15 de noviembre y concluyendo el 18 de noviembre que es de martes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 12 de la tarde. El registro va a estar por parte del apoyo de Aritac que nos va a llevar toda esta parte administrativa y el Instituto INSEC va a otorgar al finalizar la semana una constancia en base a los temas que se estuvieron desarrollando. Para la inscripción queremos invitarlos a hacer un donativo sugerido a los niños y niñas que son beneficiados por el CRIP de Baja California. Hay dos modalidades, podría ser llevando a un donativo en especie a las instalaciones del CRIP de Baja California, ya sea con juguetes, ropa, zapatos o algunos alimentos no perecederos o bien con un donativo económico que puede ser en transferencia o depósito bancario y se otorga un recibo de donativo para que puedan ustedes deducir impuestos. Como ven, esta semana tiene doble intención, tener un beneficio para nosotros como empresas con nuestros colaboradores y también participar en una actividad de responsabilidad social para llevar un beneficio a los niños en Baja California. Los esperamos y les agradecemos por este tiempo. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Podemos cambiar. Uno, dos, tres. Vamos a cambiar y apagamos el otro micrófono. Ya tengo un poquito de colección de micrófonos por acá. Vamos a dar seguimiento. Nuestro próximo invitado nos hablará de Tijuana en números me permito presentarlo. Es el doctor Paulo Alonso Carrillo Regino quien es director de promoción económica del Ayuntamiento de Tijuana. Él es licenciado en economía por el TEC de Monterrey, maestro en desarrollo económico y maestro en finanzas corporativas por CETIS Universidad y doctor en estudios de desarrollo global por la UABC. Ha sido consultor económico y financiero además de directivo en distintas instituciones y empresas es catedrático para la UABC y cuenta con una amplia trayectoria política en el estado. Actualmente es director de promoción económica del Ayuntamiento de Tijuana y hoy nos habla acerca de Tijuana en números. Si nos acompaña por favor, le invitamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar primero agradeciendo a Aritac, presidenta, por esta invitación, por esta amable invitación. Me gusta mucho la idea, ya ven que estuve hace dos meses aquí con ustedes, me gusta mucho la idea de poder dar seguimiento a esto, me parece sensacional. Darles seguimiento, me gusta mucho el interés que tiene en esto porque afecta directamente a todas las empresas de las que ustedes forman parte. Entonces es bueno que sepan cómo estamos, si se viene cumpliendo lo que habíamos comentado aquí y cómo vamos a ir el año que viene. Entonces voy a tratar de ser muy breve porque me interesan mucho las preguntas que puedan hacer al respecto. Entonces, si comenzamos, ah, es aquí, ¿verdad? Bueno, para empezar, este quiero nada más dar un recordatorio rápido de la estructura económica de Tijuana porque si no partimos de ahí no entendemos cuáles son las acciones, pues porque la decisión de ciertas acciones que hacemos para tener impacto en la economía de Tijuana, un impacto positivo tanto en la inversión como en el recurso humano. Entonces vamos haciendo un recordatorio, mira, como pueden ver, Tijuana aproximadamente tiene un poco más de 60 mil unidades económicas, muchísimas para la ciudad de Tijuana, ¿no? Y de las cuales, como ustedes pueden ver ahí, lo que está en rojo es el número de unidades económicas y el otro número es la producción de cada una, producción total bruta que está en millones y entonces, como pueden ver, el 87%, esta es la estructura de Tijuana, el 87% son microempresas que son hasta 10 personas, el que sigue, 10% es pequeña, 2% es mediana y 1% es grande que prácticamente creo que casi todos son de maquiladora, de la industria maquiladora, entonces representan esta parte y la productividad como pueden ver está distribuida de esa manera, 11% de las micro a pesar de que son el 87% de las unidades económicas y así sucesivamente y si nos vamos al 1% que son prácticamente las maquiladoras generan el 61% de la productividad total, ¿no? Estas empresas, ¿no? Entonces, esta es la estructura que tenemos en Tijuana. Por un lado, tenemos 1% que produce la mayoría, pero por el otro lado también de número de establecimientos el 87% es micro y es donde está la mayoría de la población también insertada, ¿no? Ay, perdón. Entonces, vamos viendo también a qué se dedican estos, ¿no? básicamente, y ahí lo ven, como pueden ver del sector primario, punto 0,1%, o sea, realmente no somos un estado del sector primario, pues somos un estado más de servicios, de hecho México es más de servicios, tiene más del 60% de servicios y el resto prácticamente es industria y muy poquito el sector primario, no es una cuestión de que no se apreche al campo, simplemente es terribus en un terreno irregular, pues como ustedes yo creo que recuerdan de la primaria, infinidad de sierras, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, etcétera, pues eso nos dificulta este tipo de actividades, nos las encarece, entonces no es algo que nosotros hagamos y pueden ver ustedes mucha de la alimentación básica de México, pues muchos importan ya de esos insumos porque nos conviene más, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver y si le sumamos, como pueden ver ahí, si sumamos servicios, 40.7% viene siendo, pero súmenle también los restaurantes que es parte de los servicios, ya andamos en 51%, súmale el comercio, pues ya andamos muy arriba, ¿no? que también es parte de los servicios, ¿no? Y la manufactura, pues ahí está en 6.6%, esto estamos hablando solamente de unidades económicas, ¿ok? Ahora, ya vimos la estructura, ahora vamos viendo, nosotros nos dimos a la tarea de dos cosas ahorita, de no solamente fomentar el empleo y fomentar la inversión, sino inversión decente y empleo decente, pues o sea, ya estuvo de, simplemente ya no estamos en una posición donde pues ya el empleo que venga, que sea bienvenido, ¿no? O sea, no es de que seamos selectivos, pero sí tratamos, estamos tratando de fomentar un empleo que pueda darle un mejor salario a nuestro recurso humano, porque de esta manera también hay una mayor derrama económica, pues, entonces trata de buscar también el bienestar y más si podemos ver los números como lo tienen en cuenta ahí, miren, vayan viendo, en el cuarto trimestre del 2006, pues si se fijan donde está lo verde y lo gris y para arriba, pues estás hablando ahí de más de tres hasta cinco salarios mínimos, más de cinco salarios mínimos, tienes el amarillo más de dos salarios mínimos, de dos hasta tres, el otro de una hasta dos y el otro hasta un salario mínimo y vean cómo el hasta un salario mínimo pues era menor y era mayor o casi igual que el de tres salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos era el que era la mayoría, esa era la estructura salarial en 2006, si nos vamos al último, al primer trimestre de 2022 de este año, pues fíjense cómo se ha revertido esta cuestión, tenemos la mayoría ahora de un salario mínimo y hasta tres salarios mínimos y hasta dos salarios mínimos y menor eso, entonces ha habido, es innegable que ha habido un deterioro en el salario del baja californiano pues y esto obviamente también repercute en cuánto está circulando en nuestro estado y en nuestra ciudad de Tijuana, entonces esto es una cuestión que nos tenemos que ocupar mucho como gobierno para tratar de mejorar esto y quién mejor que todos ustedes y esperemos que la situación que está prevaleciendo en este momento que suena lógico que viene siendo una tasa de desempleo muy baja que tenemos lo que se llama prácticamente pleno empleo lo que se diría porque tenemos una tasa de desempleo aproximadamente el 2% y ustedes mismos lo viven el reto de la rotación que en muchos sectores es muy alta pues esto para retener empleado pues lo único que se puede hacer es una mayor demanda y una contracción o escasez del recurso pues tiene que elevarse los salarios, además de eso pues también un sentido de pertenencia al empleado que sepa que ahí puede hacer carrera eso es lo que más busca también además de otras cosas y de esa manera pues podemos revertir esto ahora el trabajo formal y un trabajo informal como pueden ver se mantiene básicamente estable andamos aproximadamente en 60-40 ahí aparece 61-39 depende del trimestre pero se mueve muy poquito entonces si estamos trabajando muy fuerte para esa informalidad la necesitamos reducir todavía más si les puedo decir que somos de los estados con menor informalidad en toda la república pero necesitamos revertir eso más ¿por qué? porque pues como ustedes saben el trabajo informal no paga impuestos y necesitamos que se paguen impuestos para que se pueda para pues poder tener un mayor mantenimiento de toda la infraestructura que tenemos o sea desgraciadamente existen fallas en el mercado en cualquier mercado existen fallas ¿no? desde asimetrías de información etcétera y los bienes públicos son una falla de mercado ¿por qué? porque no pueden ser son los excluyentes pues o sea si tú tienes a una a un automovilista transitando o a varios transitando por las calles de Tijuana y no están pagando ningún tipo de impuesto por transitar pues se están desgastando sin contribuir y eso hace un desgaste mayor igual no los puedes excluir de un parque el que no paga impuestos excluir de que respire un aire puro etcétera todo lo que se va a mejorar la calidad de vida del tijuanense ¿no? de los que vivimos aquí entonces por eso es es esencial de que podamos lograr esa reducción de la tasa de informalidad como la pueden ver ahí sin embargo si es una de las más bajas aunque no es una medallita que nos queremos poner así nada más de decir ah bueno pues ya es como con eso no no necesitamos realmente revertir esto y seguir trabajando para que se note porque ahí como pueden ver no hay una o sea es prácticamente se mantiene de esa manera ¿no? también hay también ha de alguna manera el COVID vino a ayudar en mal sentido en esto porque como ustedes bien saben el COVID fue cambió las reglas del juego o sea mucha gente como trabajó de fuera de casa trabajando en su casa ya no quieren regresar al trabajo ¿no? entonces ahorita están ustedes la asociación de recursos humanos de tratar de tener esa creatividad y inventar otros esquemas para que puedan estar ahí porque de otra manera pues están yendo a la empresarialidad que es algo bueno también lo estamos cachando pero también ustedes si quieren retener al trabajador se tienen que buscar otros esquemas de trabajo que les permitan retener a ese trabajador porque pues es innegable que cambiaron las reglas del juego ¿no? y vino el COVID y no sabemos qué otra cosa puede venir en el futuro y hay que estar preparados ¿no? pero sí cambia totalmente las reglas del juego y los paradigmas entonces bueno que también hemos lo que les hablamos ahorita facilitar nuevos negocios formales entonces el 2021 en diciembre hace un año recibimos este certificado de la CONAMER ¿sí? entonces ¿qué hacemos con esto? hemos facilitado la apertura de negocios de bajo riesgo que se pueden hacer en tres días ahorita vamos a ver de manera muy rápida entonces esto también nos ayuda a meternos a la formalidad en el momento en que ellos hacen apertura de negocio y tramitan su licencia de operación aquí como lo pueden ver esta es la es en tres días hábiles es un aviso de apertura inmediata por 90 días y es 100% digital o sea lo pueden hacer es una simplificación de 40 procesos se hace de manera muy expedita los que han entrado a ver la página pueden entrar o sea es es algo muy rápido y en tres días pueden tener su licencia de operación todos los negocios de impacto bajo y de esta manera también ayudamos a que se a que haya esa que se reduzca esa informalidad con este tipo de esquemas y de apertura de negocios de manera muy rápida créanme que se ha logrado ahí pueden ver se impulsaron 368 nuevos negocios ahí ven en el SARE pueden ver de octubre del 2019 se pierde el 2021 prácticamente en dos años hubo 56 y nosotros en un año pues van 81 igual de avisos de apertura casi se ha duplicado en un año lo que se había hecho en dos años entonces esto nos ha ayudado mucho en ese sentido a poder combatir esto entonces bueno que hemos también estado haciendo como les decíamos además de la cuestión de fomentar el empleo también impulsar el emprendimiento social entonces tenemos ahí los créditos también de que de alguna manera pues hay personas y sobre todo ahorita aquí si sabes que ya con esto deterioro del de cómo se llama del salario pues no me conviene trabajar no tenemos personas de que están jubiladas ven a sus papás jubilados recibiendo 2.500 pesos o menos de 2.000 pesos de jubilación dicen yo no quiero eso entonces dice pues voy a emprender voy a emprender entonces les digo esas dos cuestiones tenemos que cuidar mucho entonces nosotros pues los tenemos que cachar de esa manera para que no tiendan a pasar al desempleo para que tengan aunque sea un autoempleo entonces en el emprendimiento social hasta la fecha hemos aprobado muchísimos créditos ustedes lo pueden ver ahí como del 2021 del año pasado o de toda la administración pasada si ustedes estaban 95 y en un año hemos superado por mucho el otorgamiento de este tipo de créditos que nos ayudan entonces ahí en 9 meses por 78% ya se ha superado los he hecho en 2 años y la cartera vencida disminuyó en 18% que es otra cuestión también que hemos trabajado mucho porque entre menos cartera vencida pues hay más dinero para el fideicomiso es un fideicomiso que se le puede ir dando la vuelta y que ayuda precisamente para este tipo de cuestiones ¿eh? uy ya me fui hasta el final era ahí estábamos ¿verdad? ok bueno entonces ahora como les hablábamos promover también la inversión responsable ¿no? o sea se necesita inversión está llegando mucha inversión la verdad que sigue llegando inversión a pesar de que de que existe esta cuestión del capital humano y de que se habla de que hay un déficit de 30 mil empleos pues sigue habiendo inversión es algo que nos tiene un poquito así como que no logramos la aritmética juntarla mucho haciendo incluso cuentas de que la inversión que te declara porque esto es inversión declarada por el empresariado por todos ustedes a pesar de que puede llegar una empresa y dice voy a generar 1.500 empleos y nosotros ¿de dónde? sabemos que van a ser en dos años un año y medio pero incluso incluso con la tasa de más de los que se incorporan a la población económicamente activa cada año es una cuestión que nos tiene un poquito esperemos que así siga y que esto no vaya a haber que no sea un impacto retrasado ¿no? en empleos porque pues tenemos buenos números seguimos ahí lo pueden ver del 2017 2021 los que hubo y los que hay ahorita en el primer año en el primer año pues ya andamos en 1.407 millones de dólares la otra vez que viene andamos un poco abajo de 1.100 1.200 andamos un poco abajo ya andamos en 1.407 y todavía no ha terminado el año entonces va viene esta inversión declarada y en empleos pues nos estamos acercando a lo que se había hecho en dos años entendemos que también el COVID fue un factor y también no no puedo hacer un comparativo así de manera manzanas con manzanas pero pues es buena noticia que 33.555 empleos declarados poco más de 33.000 y 1.407 millones de dólares ¿no? lo que se ha hecho como les dije la vez pasada seguimos con las visitas con la atención a las empresas visitando empresas ¿para qué? para poder derribar junto con ustedes los inhibidores poder saber qué es lo que les duele qué es lo que les está inhibiendo esa inversión qué es lo que les inhibe esa contratación de trabajadores o el localizar a estos trabajadores ¿no? y hablando de inversión responsable si estamos trabajando mucho con la inversión extranjera y con la inversión nacional para que sea una cuestión de que haya también esta acción de una responsabilidad social o sea de que no puede simplemente llegar a una empresa extranjera a colocarse y tener los frutos que tiene y las ganancias que tiene porque casi todos se van a repatriar seamos sinceros ¿no? no se quedan aquí pues que de alguna manera también puedan ayudar a la comunidad puedan ayudar a donde vive la gente que ellos contratan etcétera entonces si hemos tenido muy buena respuesta hay empresas con una alta conciencia de este tipo sobre todo empresas nórdicas europeas etcétera que ellos solitos lo están buscando pues traen eso entonces estamos trabajando muy de cerca para que haya ese impacto también en las comunidades y sea pues una inversión responsable ¿no? entonces en eso también estamos trabajando de manera muy cerca con las empresas ¿no? también dentro de esto como pueden ver ustedes saben el mapeo de los parques industriales que hay en Tijuana aproximadamente unos 60 parques industriales si de hecho lo voy a volver a decir si Tijuana tiene un poquito más de 600 600 naves no 600 bueno 600 maquiladoras ¿no? de IMEX 600 maquiladoras estamos hablando que tiene casi la misma cantidad que todo Nuevo León San Baja California es el primer lugar con más de 900 Tijuana solito tiene casi lo que tiene todo Nuevo León y tiene más que el tercer lugar y Nuevo León es el segundo lugar más que el tercer lugar que es Chihuahua que tiene 450 y tantas maquiladoras Tijuana solita tiene más que todo el estado de Chihuahua entonces es algo que sabemos hacer bastante bien y es algo que hemos ido progresando no solamente al ensamblar a manufacturar sino también ya con todas estas empresas de los diferentes sectores como aeroespacial y dispositivos médicos hemos pasado también una cuestión de innovación donde están contratando todos nuestros ingenieros etcétera haciendo realmente unas actividades de bastante innovación y que ponen el mapa a Tijuana ¿no? Tijuana hablando de dispositivos médicos pues hace de todo o sea hacemos de todo todo lo que necesitan los médicos para el COVID y no solamente para el COVID para el corazón para diálisis etcétera se hace aquí en Tijuana entonces nos debemos sentir muy orgullosos en ese sentido y además que es un sector que siempre va para arriba somos la ciudad número uno con el con el clúster más integrado y con el mayor número de empresas y mayor número de empleos de toda Latinoamérica ciudad entonces eso nos debe sentir muy orgullosos ¿no? ahí están los principales países inversores pues obviamente Estados Unidos es el primer lugar lo sigue siendo pero ahí como pueden ver bueno Corea del Sur viene desde hace muchos años ahí pero se nos cuela también China ¿no? que es algo también que no había sucedido ¿no? entonces además de lo que se habla del near-shoring famoso near-shoring de que están repatriando bastante desde que habían estado en China también los propios chinos están viniendo aquí a aprovechar la no muy buena relación que tienen ahorita con Estados Unidos y hasta los de México entonces pues es algo que nosotros también debemos aprovechar de alguna manera ¿no? entonces hay eso ¿no? bueno viendo esto ¿cuáles son los retos? bueno como ya les dijimos el 97% de establecimientos son micro y pequeñas que eran el 23% de riqueza total aquí es micro y pequeñas ¿no? y el 1% genera pues la mayor parte de la productividad total este la tasa de ocupación en el primer trimestre el 2022 es de 1.8 ahorita ya anda arriba del 2.2% 2.2% que es siempre anda fluctuando dependiendo del del trimestre etcétera pero como pueden ver no solamente somos una una estas son las actividades de promoción solamente en la industria sino también servicios comercios restaurantes etcétera y digo a final de cuentas Tijuana jamás ha perdido su vocación natural que es de servicios que es comercio ¿no? así nació esta ciudad nosotros tenemos también que apoyar por ese sentido a todos para que sea una una Tijuana próspera digo es es un orgullo y es una bendición vivir en una ciudad con tanto talento ¿no? con tanta diversidad económica porque entonces no estamos como otras ciudades que dependen en las ciudades turísticas que dependen casi enteramente del turismo viene una cuestión la pandemia etcétera se baja el turismo y les pega durísimo nosotros tenemos por donde estar saliendo diferentes lados ¿no? entonces bueno entonces también uno de los retos es como hablábamos ahorita tenemos una tasa de desempleo baja contracción no contracción pero tenemos saturada la tenemos tasa de desempleo baja quiere decir que casi todo el mundo está empleado y además de esto la población económica venta activa está creciendo un paso a un ritmo menor una tasa menor que la nacional y se está ocupando la gente está ocupando de una manera muy rápida entonces estos son retos muy grandes para inversión nueva que vienen que no son la limitante y también para ustedes como profesionistas de recursos directivos de recursos humanos pues estar pensando cómo hacerle para retener a este trabajador ¿no? que estoy seguro que van a traer unos esquemas muy pero muy innovadores ¿no? entonces ¿qué vamos a seguir haciendo? bueno vamos a seguir promoviendo promoviendo todos los sectores ¿sí? y tratando de atraer no solamente de detonar nueva inversión de que las empresas que ya están establecidas sigan creciendo porque para nosotros es lo que nosotros utilizamos mucho es retener para atraer si cuidamos de las empresas que están aquí vamos a atraer nueva inversión porque esta nueva inversión lo primero que hace es viene y les pregunta a las empresas porque pues dicen es obvio que van a hablar bien los promotores de la ciudad ¿no? de todo pero van y van directamente con ustedes y les preguntan y si ustedes han podido ser testigos y han podido constatar pueden constatar de que si estamos trabajando con ustedes para que ustedes siempre estén detonando nueva inversión para cuidando las empresas que tenemos pues eso es algo muy atractivo para atraer nueva inversión entonces vamos a seguir con eso y vamos a seguir promoviendo todas las nuevas áreas y todos los tamaños de empresas etcétera para poder ir con esto ahorita vamos en un 10% aproximadamente superado lo del año pasado en inversión y el empleo por mucho más y el año el año que viene se vislumbra es difícil poder hacer porque dependiendo de la pandemia de situaciones una predicción alta pero debido a lo que ya traemos ahorita que hemos estado viendo y lo que traemos en la buchaca se podría decir si estamos seguros que vamos a poder superar el año que viene si es que no viene alguna otra cuestión una variable exógena que viene que venga esto a afectar estamos seguros que vamos a poder superar todavía esto también de esta manera y poder seguir creciendo que siga creciendo el salario que hay una mayor derrama económica poder seguir atrayendo también las exportaciones son buenas el salario y todo lo que se hace aquí de las empresas hace que el dinero circule que es fantástico que el dinero circule porque ayuda a que todo el mundo pueda pagar sus obligaciones y tener sus obligaciones pero también las exportaciones que tenemos ayudan mucho a que venga dinero nuevo y ese es dinero que no está aquí que no se produce aquí y sin embargo entra la economía y nos hace mucho más que nos da mayor riqueza pues es todo lo que traigo por ahorita muchísimas gracias quiero ahora sí estar atento a cualquier pregunta que tengan ustedes con mucho gusto estamos aquí para responderla muchísimas gracias al doctor Carrillo por la información y los números la visión que nos comparten enseguida cedo el momento para que la maestra Mayra Amesquita quien es presidenta de Aritac pueda hacer entrega de un reconocimiento si es tan amable de acompañarnos por favor sabemos que hay inquietudes y preguntas se pueden canalizar a través de Aritac para ponerse en contacto y resolverlas adelante bueno, bueno hola, hola buenos días a todos doctor Pablo Alfonso Carrillo muchísimas gracias la verdad digo dos ocasiones que hemos tenido la oportunidad de escucharle y de traernos información tan valiosa para todos nuestros socios sabemos que hay inquietudes por cuestiones de tiempo y vamos a canalizarlas realmente ha sido de gran ayuda el tener esta información si nos damos cuenta que tenemos más trabajo pero digo también es algo muy bueno el desarrollo de nuestro estado y nosotros también como profesionales de capital humano pues estamos trabajando mucho en ahora sí que atraer los talentos buscar esta parte de las mejores compensaciones y sobre todo pues el seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro estado muchísimas gracias por esta información y me voy a permitir hacer la entrega de este reconocimiento por su valiosa participación en nuestra junta mensual de socios de noviembre con el tema Tijuana en números un aplauso por favor muchas gracias muchas gracias las veces que con mucho gusto estamos por eso es muy importante por eso es muy importante por eso es igual y por aquí tenemos por aquí también tenemos un presente porque hay que endulzarnos la vida sobre todo ahorita que ya empezó la temporada de frío muchas gracias gracias muy buen día gracias por la disposición y apertura por compartir esta información que es de utilidad para todos y todas vamos a dar continuidad escucho doble ahí estamos muy bien vamos a dar continuidad con el programa y uno de los temas que ha sido inquietud de los responsables del área de recursos humanos seguramente va a quedar resuelto el día de hoy ese es el objetivo por eso vamos a hablar acerca de la actualización de alineamientos COVID y protocolo sanitario a octubre 2022 y quiero invitar al contador Erwin Jorge Areizaga Uribe quien es comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios que nos acompañe para dar este mensaje mientras se acerca al escenario les cuento que es contador público por la Universidad Autónoma de Baja California con una especialidad en el área fiscal de la misma universidad fue diputado federal por el sexto distrito del estado entre 2019 y 2021 y ha sido regidor del ayuntamiento de Tijuana y secretario auxiliar del gobernador para la zona costa también ha sido subdirector de atención a organismos de la sociedad civil para la Secretaría de Desarrollo Social Estatal cedo el uso de la voz al contador Areizaga muy buen día pues si gustan utilizo este micrófono pues bueno muchas gracias a Aritac nuevamente por el espacio por la oportunidad en Coepris desde que tuvimos la oportunidad que hace unos días cumplimos un año de ingresar nos dimos a la tarea de estar muy de la mano precisamente con los sectores organizados de nuestro estado realmente pues ustedes como otros más pues son instituciones trascendentes en la actividad cotidiana de Baja California y por esa razón pues la verdad que les súper mega agradecemos siempre el espacio y la oportunidad de permitirnos darles a conocer pues los protocolos los lineamientos los criterios que se van o que se han ido actualizando y pues bueno al día de hoy pues todos sabemos que gracias a Dios gracias a las circunstancias gracias al esfuerzo de todos ustedes de la sociedad en general pues tenemos otra circunstancia precisamente en el tema del COVID y pues bueno hoy les vamos a compartir un poquito de lo que con este se le a ver para adelante ándale aquí ahí está bueno esta es la presentación que les vamos a que me permito si me permiten compartírselas como dato general tenemos nosotros cuatro unidades de atención de la institución una es la metropolitana que atiende Tijuana Tecate Rosarito para que ustedes lo tengan ahí en su contexto otra es en Mexicali que le corresponde también atender al próximo nuevo ayuntamiento municipio de la ciudad de San Felipe uno en Ensenada y otro en San Quintín ¿no? tenían nuestras unidades y bueno les voy a hablar un poquito del panorama COVID de Baja California pues hoy por hoy pues como dato general se habla de que o de acuerdo a los registros hubo 165 mil personas que fueron las que en su momento acudieron a un centro de salud fueron registradas como personas contagiadas lamentablemente al día de hoy pues tenemos registradas 12 mil 284 personas que fallecieron por esta circunstancia yo si les comento obviamente somos parte de la Secretaría de Salud no estamos en el área médica directamente pero como un dato general pues lamentablemente al día de hoy pues siguen falleciendo personas no las cantidad que se dieron anteriormente ni mucho menos pero bueno es un dato que hay que reconocer que está pendiente que está latente y pues se los comparto nada más este esto sería la radiografía de al día de ayer donde como ustedes lo ven sigue habiendo casos activos de personas contagiadas gracias a Dios en estas últimas 24 horas pues no hubo una persona que hubiera fallecido pero como se los comparto en algunas ocasiones en días anteriores siguen dándose estas lamentables circunstancias y pues bueno aquí sería el panorama de cada ciudad como ustedes lo ven hoy por hoy Mexicali es la que registra más casos activos continúa Tijuana y así en lo sucesivo las otras ciudades San Quintín no lo registra en ningún caso obviamente sabemos que siempre los datos que se registran en la estadística pues son menores a lo que es la realidad pero bueno es una radiografía general de lo que sucede en nuestra entidad aquí algo muy importante en lo cual también Coepris nos sumamos tuvimos el esfuerzo apoyado por parte de los sectores organizados particularmente me recuerdo en algunas fechas por parte del sector transportista donde si algunos de ustedes a lo mejor han visto alguna calcamonía de microperforado que dice vacúnate y pues bueno esto fue el sumar esfuerzos porque nos quedó claro que de acuerdo a la circunstancia científica pues la la vacunación pues ayudó a mitigar lo que estuvimos padeciendo y gracias a la vacunación hoy por hoy estamos en esta circunstancia yo les comparto el dato que en Baja California se han aplicado alrededor casi le hemos llegado ya a las 5 millones de dosis este se hablaba en la en una reunión de trabajo que el 70% de la población tenía ya una vacuna una dosis y pues yo creo que la verdad de las cosas por lo que hemos vislumbrado todos pues también ha habido una inmunidad de rebaño como en su momento se dio con la anterior pandemia de la gripa española que en aquel momento no hubo pues no hubo vacuna pero al final del día en año y medio se mitigó la circunstancia y ya no continuó expresiéndose esta esta situación entonces yo creo que aunado la vacuna y a la y a esta inmunidad de rebaño que se le comenta pues ya estamos en esta circunstancia el día de hoy y ahorita les voy a platicar un poquito pues ya lo que tiene que ver con los protocolos que si se han ido actualizando y aquí son ya las recomendaciones como ustedes lo saben desde abril el estado como tal a través del departamento de epidemiología pues recomendó ya nada más la utilización del cubrebocas precisamente como una recomendación no como una obligación obviamente había hasta niveles de recomendación alta, baja, mediana en fin ustedes por ahí ya la habrán conocido en su momento y pues reiterarles que hoy por hoy es una recomendación en los espacios de trabajo no es una obligación obviamente científicamente está más que justificado que ayuda a mitigar no nada más el tema del COVID sino otras enfermedades biorespiratorias y pues bueno es recomendación lo aclaro si ustedes así lo desean de igual manera compartir con los compañeros pues esa sería la instrucción la toma de temperatura y filtro sanitario que era algo que también se mantuvo posteriormente a la propia recomendación del cubrebocas hoy les confirmamos que sigue siendo que se convierte se traslada a una recomendación para hacerlo si en su momento fue un filtro que evidentemente ayudó a detectar a inhibir a las personas que tenían temperatura alguna circunstancia de malestar para que acudieran a su centro de trabajo pero bueno hoy por hoy lo reitero estas disposiciones no las determinamos los de COEPRIS las determina el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud y está confirmado que es una recomendación también para que en sus establecimientos en sus lugares de trabajo el filtro sanitario esté a consideración de ustedes el tapete pues eso es algo que ya mucho tiempo atrás quedó en el olvido pero hoy por hoy a mí me ha tocado y se los comparto llegar a lugares y cuenten con ese tapete entonces de igual manera compártanselo a sus amigos hace poco estuve visitando un establecimiento médico y tenían el tapete imagínense entonces es de comprenderse que en algunos otros sectores pues también tengamos esa inquietud de verdad de que pueda ser o no un requerimiento por parte de la COEPRIS separadores de igual manera de acrílico fue algo que se ha comentado en algunas reuniones de trabajo nosotros hemos tenido como se los decía la oportunidad de tener estos diálogos de comunicación pues no nada más con ARITAC INDEX AIMO en fin en otras organizaciones esta ha sido una recurrente inquietud les confirmo que hoy por hoy es una recomendación ustedes considerenlo no es una obligación no es algo que COEPRIS va a acudir y va a verificar y va a revisar y va a aplicar alguna medida ni mucho menos entonces de igual manera como ustedes se dan cuenta pues obviamente la circunstancia pues hoy por hoy nos tienen otras en otras en aplicar otras medidas que son mucho más flexibles y pues es en base a lo que ya comentamos al inicio sana distancia de igual manera pues es una recomendación al final del día yo por ahí en algún momento me recomendé con algunos antecedentes que se habían vivido precisamente lo de la gripa española hasta que les platicaba y en aquel momento los japoneses precisamente fueron los que surgieron o implementaron los cubrebocas y también se implementó la sana distancia también se implementó el irse a su casa y no tener escuelas en algunos lugares en fin y pues bueno vemos que al final del día ayuda a mitigar es algo comprobado pero hoy por hoy pues lo reitero estamos en otra circunstancia gracias a Dios la gran mayoría de la población del estado está vacunada la otra está inmunizada por cuestiones ya naturales porque hay muchos conocidos de todos que no no creen en ello y al final del día se contagiaron y se inmunizaron de igual manera gel antibacterial igual el reiterarles que se recomienda que cuenten con ello que lo mantengan ayuda evidentemente pero son cuestiones que vamos a dejar a consideración de las industrias de los sectores también comprendemos que de acuerdo a que estamos en otra circunstancia pues también la gente ya estaba pues mucha de ella agotada asfixiada cansada hace poco yo tuve la oportunidad de viajar por primera vez en un vuelo sin el cubrebocas y realmente pues ya te relajas más porque pues hay que entenderlo que si era una cuestión que era necesaria pero al final del día no era lo más cómodo del mundo ¿verdad? hay que compartirlo así ¿no? este documento o este perdón este QR es un documento que ponemos a disposición de todos ustedes la intención es que ustedes ahí se documenten se asesoren ahí vienen todas las incertidumbres que hemos nosotros recopilado a través de las diferentes reuniones entonces verdaderamente ahí se los dejamos para que lo puedan este consultar esperemos si funcione ¿no? si funciona porque a veces sucede que te llevas un fiasco y no funciona pero bueno ahí se los vamos a dejar también aquí a Mayra y a su equipo para que lo pueda compartir y pues bueno si funciona entonces ya es ganancia yo les quería compartir otro programa que la verdad los quiero invitar a ustedes a que se involucren que nos apoyen que nos den la oportunidad de trabajar con ello que tiene que ver también en gran medida con parte de lo que nosotros hacemos que es la prevención evidentemente de riesgos sanitarios y hace unos meses nos dimos a la tarea de compartir con la sociedad en general particularmente con el sector restaurantero un programa de autorregulación que evidentemente también se puede aplicar a la industria maquiladora en sus comedores industriales entonces tiene que ver con verificar lo que es la norma en materia de elaboración de alimentos alimentos que verdaderamente se desarrollen en procesos de inocuidad y pues los queremos invitar a que nos ayuden que lo distribuyan entre sus compañeros que los inviten hoy por hoy ya tenemos alrededor de 30 restaurantes certificados en Baja California hemos enfocado el esfuerzo porque así se ha dado la circunstancia en restaurantes evidentemente de la vida comercial cotidiana pero pues queremos también ingresar en el sector de la industria maquiladora para que por favor nos consideren nos inviten a participar es gratuito lo único que tienen que cubrir en un momento determinado es el curso de elaboración de alimentos que tiene que ver como se los decía con un proceso adecuado de la preparación de los mismos y donde al final del día van a obtener una acreditación un emblema que ustedes están viendo ahí en la pantalla donde tiene que ver también con un QR que determina que ese establecimiento ese espacio está debidamente acreditado y cuenta con todos los protocolos y medidas que establece la norma 251 que tiene que ver con la elaboración de los alimentos entonces este es como un tipo anuncio adicional pero aprovechando que estamos aquí con ustedes y pues bueno igual agradecerles eso sería todo ahí viene mi celular este ahí viene el tema de las redes mi correo electrónico estamos a sus órdenes y la verdad que nuevamente Mayra equipo de trabajo Aritac muchísimas gracias nos sentimos muy complacidos siempre que nos consideren siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y esa va a ser la constante durante el tiempo que nos dé la oportunidad de estar aquí al frente de la Coepris a su servidor y al equipo de trabajo entonces gracias y estamos para servirles muchas gracias muchas gracias muchas gracias al contador Arizaga por la información que nos comparte enseguida invito al maestro Víctor Nolasco quien es vicepresidente de Aritaca a hacer entrega de este reconocimiento buenos días muchas gracias contador creo que todo el mundo ya nos queremos quitar el cubrebocas por favor que bueno verdad que vemos unos números muy bajitos dos dígitos lamentablemente todavía existe pero ya es mínimo a comparación donde estaba y creo que estos lineamientos que ahora nos proporciona pues ya nos dan mucha claridad efectivamente todavía hay por ahí algunas empresas que todavía tienen o el tapete o la mampar entonces creo que podemos ya empezar a regresar más a la normalidad al tiempo de antes muchas gracias por su valiosa participación y quiero entregar un reconocimiento por esta participación en nuestra junta mensual de socios noviembre 2022 con el tema de la actualización de lineamientos COVID y protocolo sanitario gracias muchas gracias muchas gracias gracias por compartir ya podemos estar más tranquilos dentro de nuestras empresas y hacer los ajustes necesarios sin embargo no hay que olvidar que en esta época que casi ya está con el frío y muy cercano el tema del invierno pues cuidarnos para las enfermedades estacionales bueno con esto estamos concluyendo la junta mensual agradecemos enormemente que estuvieran con nosotros esta mañana esperamos que su experiencia haya sido muy agradable ya saben que el día de hoy estarán recibiendo un correo electrónico con nuestra encuesta con nuestra evaluación les agradecemos que nos regalen un minutito para contestarla y también queremos recordarle que toda la información que compartimos incluso la actualización de los protocolos COVID y las capacitaciones así como muchos recursos pueden obtenerlos visitando la página de Aritac aritac.org o seguirnos en nuestras redes sociales así es como terminamos esta mañana que tengan un poderoso día hasta pronto mi nombre es Lucía Hernández buen día